Aumenta la desesperación ante las últimas horas de esperanza. Varias unidades de rescate patrullan el área donde habría desaparecido el sumergible Titán. Es una carrera contra la muerte en medio del océano. La Casa de Representantes aprueba una ley en contra de los bienes de narcotraficantes. Leeremos a lo que se exponen los miembros del crimen organizado. Autos en llamas y varios heridos en condición crítica. Un accidente masivo provoca el caos en una ciudad mexicana. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Quedan menos de ocho horas para tratar de lograr un rescate verdaderamente milagroso de los cinco tripulantes del sumergible turístico Titán. Varios equipos de rescate continúan una búsqueda en contra del reloj. Tayanis López con los últimos detalles. Tayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y hasta ahora la Guardia Costera estadounidense y otras agencias canadienses no han tenido el resultado esperado a pesar de la expotencial búsqueda por aire y mar que ha recorrido un área de superficie del tamaño doble de Connecticut y 2.5 millas de profundidad. Pero lo agobiante de todo es que conforme el tiempo se agota también la vida de los tripulantes. Esos son los sonidos bajo el agua que mantienen viva la esperanza de encontrar con vida a los cinco tripulantes del Titán desaparecidos desde el domingo pasado. Por lo que equipos de rescate a menos de 12 horas de que los pasajeros del sumergible se queden sin oxígeno expandieron su búsqueda a un área del doble del tamaño de Connecticut en la superficie y la búsqueda bajo el agua tiene aproximadamente dos millas y media de profundidad. Actualmente tenemos cinco asesinos de superficie que buscamos por el Titán. Y esperamos que diez asesinos de superficie totales que buscamos en las próximas 24 a 48 horas. Los vehículos operados remotamente, ROV, son la única herramienta que puede llegar a lo profundo del mar. Sin embargo, la búsqueda es lenta. Específicamente porque a pesar de los esfuerzos, la tripulación ya estaría experimentando problemas de salud. Todo depende de qué tan rápido baja la temperatura, por lo general es paulatinamente. Entonces todos los síntomas de hipotermia como pérdida de la mentalidad, de pensar, se reduce las palpitaciones del corazón, la respiración, que conllevan a la hipoxemia o bajos niveles de oxígeno en la sangre. Pero además de la hipotermia, por las gélidas temperaturas de las profundidades, en menos de diez horas se quedarían sin oxígeno. Los niveles de oxigenación se reducen más allá del 90%. El paciente empieza a sufrir problemas mentales. Y una vez que cae debajo más de dos minutos, empieza a morirse las neuronas. Y es como tener un infarto en el cerebro. Y de acuerdo con los expertos, si en las próximas horas se encuentra el sumergible Titán, recuperarlo presenta enormes desafíos logísticos, dadas las condiciones extremas a millas debajo de la superficie. E incluso si logran sobrevivir, también podrían quedarle secuelas de salud de por vida. José. Qué cosa. Vamos a darles otras cosas. Gracias por tu reportaje. Escuché este dato, un dato curioso y a la vez trágico, sobre la esposa de Stockton Rush. Él es el piloto del sumergible desaparecido en el fondo del mar. Hablamos de Wendy Rush, quien es tataranieta de Isidore Strauss e Ida Strauss. Ambos eran pasajeros que perdieron la vida en la tragedia del Titanic en 1912. Ahora la historia la relacionan nuevamente con una posible tragedia en relación al transatlántico en el que murieron más de 1.500 personas, el Titanic. El Congreso estadounidense busca darle un duro golpe a los narcotraficantes mexicanos. La Casa de Representantes acaba de aprobar una ley que los dejará sin propiedades. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene más información. Tras varias horas de deliberación, finalmente el Comité de Asuntos Bancarios, Urbanos y de Vivienda del Senado dio luz verde para que la Ley Bipartidista de Erradicación de Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, FEND, que permitiría al gobierno expropiar bienes confiscados a cárteles mexicanos, pueda avanzar al Pleno del Senado. Ya es hora de que sancionemos a los fabricantes, a los exportadores y a los cárteles que trafican y venden este veneno, golpeándoles donde más les duele sus cuentas bancarias. Según la propuesta de ley, el presidente podrá transferir el producto de cualquier propiedad decomisada cubierta por esta iniciativa de ley al Fondo de Decomisos del Departamento del Tesoro o al Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento de Justicia. El gobierno de Biden ha declarado emergencia nacional en Estados Unidos como resultado del alto índice de fatalidades. Esta ley bipartidista vendría a reforzar la orden ejecutiva del presidente. Más de 70 mil estadounidenses murieron solo el año pasado, la cifra más alta que hemos visto, provocada por cárteles mexicanos que trafican estas drogas a lo largo de la frontera sur. La nueva iniciativa también obligaría al Ejecutivo a enviar un reporte al Congreso para informar sobre la modalidad de lavado de dinero en México, China y Myanmar utilizando flujos y transacciones de bienes comerciales legítimos para disfrazar su origen ilícito. Nuestro proyecto de ley utiliza el arsenal de herramientas que tenemos en el área económica para atacar la cadena de suministro extranjera de fentanilo, desde los proveedores químicos chinos hasta los distribuidores de los cárteles mexicanos y los que lavan el dinero y se benefician del tráfico de drogas ilícitas. Ahora la iniciativa pasará al Pleno del Senado, donde se espera que sea aprobada en los próximos días, dado que cuenta con el apoyo manifiesto de al menos 60 de los 100 senadores. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. La Cámara Baja ha censurado al representante del Estado de California, Aaron Schiff. La mayoría republicana votó y censuró a Schiff, supuestamente por comentarios que hizo hace varios años sobre la investigación de los vínculos del expresidente Donald Trump con Rusia. Este se convierte en el legislador de la Cámara Nº 25 en ser censurado. Varios demócratas, sin embargo, han ofrecido un respaldo al legislador y tacharon la decisión como vergonzosa y política. Y un nuevo escándalo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El ministro Samuel Alito tampoco reportó lujosas vacaciones, estas pagadas por dos multimillonarios republicanos. Uno de ellos se trata del magnate Paul Singer, con intereses valiosos en peticiones ante la Corte Suprema para fallos a su favor en disputas comerciales. Alito ha aceptado realizar el lujoso viaje a Alaska y no lo reportó en su declaración financiera. Mientras tanto, en Los Ángeles vuelven a las calles los escritores de Hollywood, llevan más de 50 días en huelga y aún no tienen respuestas. José Luis Muñoz estuvo con ellos el día de hoy. En sus más de 50 días de huelga, los miembros del gremio de escritores realizaron una multitudinaria marcha que comenzó en Pan Pacific Park y finalizó con un mítin en el parque arqueológico La Brea Tar Pits, donde integrantes de varios sindicatos se unieron en gesto de solidaridad. Estamos aquí para apoyar al sindicato WGA y a todos los hermanos y hermanas en esta lucha de igualdad y justicia. Deshacer la sala de escritores, socavando al sindicato, dejándolos sin planes de salud y pensión, es solo parte de la degradación de las condiciones laborales de los escritores que busca la Alianza de Productores de Cine y Televisión, asegura el gremio de escritores. Antes tenían trabajo por unos 8, 9, 10 meses. Ahora el trabajo es 3, 4, 5 meses a lo más. Según el gremio, desde que empezó la huelga, la economía de California ha sido impactada con más de 1.500 millones de dólares en pérdidas debido a las producciones paradas en las industrias cinematográficas, televisiva y las plataformas de streaming, afectando desde el que limpia el estudio hasta el que enfoca la cámara. Y eso es por más beneficios para pensión y más lana, más dinero. Aseguran que es sumamente necesario esta huelga de escritores de plumas caídas para que con esa presión les acepten las propuestas que tienen sobre la mesa de negociaciones. La mesa de los estudios y la mesa de los escritores sí agarren un acuerdo muy pronto porque hay mucha gente que no está trabajando. Desde 52 días no hemos trabajado. Desde el oeste de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Pasamos al estado de Texas, donde un coyote traficante de migrantes hizo de la suya y obligó una tremenda persecución en la frontera con varios migrantes escondidos dentro de su camión. Reina Luna, con los detalles. El lunes fue de acción en el área de Cotula, muy cerca de la frontera con México. Este tráiler es perseguido por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas porque le marcaron el alto y no obedeció. El coyote maneja ese tráiler robado, por cierto, en un highway, pero de buenas a primeras decide penetrar en un vecindario. Vea cómo da la vuelta cerrada a la izquierda, se sube a la banqueta y sin duda tira el poste de la luz mercurial. Ahora mire lo que se lleva, una señal de alto. Otra vez se sube a la banqueta y tira otro señalamiento vial. Lo más peligroso es que adentro lleva 18 personas sin documentos migratorios. Esto es muy lamentable. ¿Cómo quisiera que nuestro país de aquí de Estados Unidos, en colaboración con los países de Centroamérica y otros lugares, puedan abrir programas donde no tengan que correr estos riesgos? Aquí por poco y se voltea. El coyote conduce a una velocidad alta para estar en un vecindario, dando vueltas en espacios tan pequeños y no para hasta que le desinflan una llanta. Los agentes llegan hasta el tráiler. ¿Cuántos son? 15, 16. ¿15? 16, más o menos. A ver, ¿dónde están todos? Nos proporcionaron estas fotos donde se ven los hombres y mujeres amontonados todavía, sujetándose de lo que pueden ante tanta vuelta. Se trató de cuatro mujeres y 14 hombres. No se habló de nacionalidades, pero todos están ahora bajo la custodia de la patrulla fronteriza. No lograron su objetivo, pero se llevaron tal vez el susto de su vida. El coyote escapó. Desafortunadamente, cualquier vecindario en el sur de Texas está expuesto a ser alcanzado por este tipo de coyotes. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros. Además, noticias. Si está acostumbrado a comprar tarjetas de regalo, tenga mucho cuidado. Hay una advertencia por parte de las autoridades. La NASA ha publicado un estudio sobre el océano que preocupa a millones de personas. Al regresar, los detalles. En Nueva York se aprobó una ley para que las tiendas que venden tarjetas de regalos adviertan a las personas que pueden ser víctimas de estafas. Pero, ¿qué es lo que más propone esta ley? Vamos a la guerra manzana con Ángela González para que nos explique. Son extremadamente populares entre los compradores y tienen logos para toda ocasión. Pero las tarjetas de regalo se han convertido en un foco principal de estafas. Según un informe de la Comisión Federal del Comercio, casi 65 mil consumidores reportaron quejas de fraude con tarjetas de regalo, lo que le ha costado a las víctimas más de 228 mil millones de dólares de pérdidas al año. Al amigo de Yandle lo estafaron de esta manera cuando a través de un tercero intentó pagar los peajes que tenía acumulados. A él le devolvieron todos los tickets que tenía porque no se le hizo efectivo los pagos por las tarjetas y la persona se le desapareció con casi mil dólares. En un intento por proteger a los consumidores, el Estado de Nueva York aprobó una ley que requiere que las tiendas adviertan por escrito o muestren un aviso a los consumidores de los posibles fraudes asociados con estas tarjetas. La imposibilidad de rastrear los fondos de estas tarjetas de regalo son una de las razones principales que hace vulnerables a las personas, en especial ancianos e inmigrantes. Una vez quise intentarlo, iba a comprar un play y el muchacho me dice a mí que compré una tarjeta de regalo, pero yo me quedé con la duda porque esa tarjeta de regalo la venden en cualquier parte. Entonces sí me habían dicho de eso, de esa estafa, pero no caí. Algunas estafas que se dieron a conocer por el Departamento del Consumidor se tipificaron con correos electrónicos que reciben pidiendo que verifiquen el PIN y número de la tarjeta de regalo, otros en Facebook que dicen que solo reciben tarjetas de regalo como pago y otro más cuando se hacen pasar por amigos que tienen una emergencia y que los pueden ayudar con una tarjeta de regalo. Una línea de asistencia al consumidor se encuentra en la página del gobierno estatal de OS.ny.gov, corta, y allí también se pueden denunciar las estafas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En el país, cerca de la mitad de los estadounidenses en el último mes han enfrentado a ser severos cambios de clima, clima extremo. Sin embargo, los científicos están monitoreando las alertas enviadas por los servicios meteorológicos y prevén que el inicio del verano va a traer más emergencias en el país. Estos anuncian la llegada de más tormentas tropicales, riesgo de incendios forestales y también incremento del calor extremo. En un video de animación, la NASA reveló el impresionante aumento del nivel del mar en los últimos 30 años. Esto empieza desde 1993 al año 2023. Dicen que el aumento se debe al ritmo acelerado del calentamiento global. De acuerdo al monitoreo, el mar ha incrementado cerca de 6 pulgadas su nivel en estos años. Emergencia en París. Una fuerte explosión se registró en la ciudad y hasta el momento se reportan decenas de heridos, cuatro de ellos de gravedad. Laura Ortega nos tiene más detalles de este incidente. París se sacudió tras un fuerte estruendo que sorprendió a los residentes de la calle 277 Saint-Jacques en el distrito de la ciudad, conocido como el barrio latino, la tarde de este miércoles. Según el ministro del Interior francés, Gérald Dermian, Al parecer una falla en la tubería de gas provocó la tremenda explosión que rápidamente envolvió de fuego la fachada de un edificio. Todo era terror. Los residentes no se explicaban la procedencia de esta explosión que los tomó por sorpresa. El humo se elevó durante varios minutos sobre la capital del país, que dejaba entrever la magnitud de la tragedia y que llamó inmediatamente la atención de los servicios de respuesta que acudieron en masa a ayudar a rescatar personas y a evacuar la zona. Según testigos, antes de la explosión que alcanzó a derribar la fachada de una academia de moda y diseño en París, las calles olían un poco a gas, pero la tragedia no se pudo evitar. Según las autoridades, hasta el momento se reportan dos personas desaparecidas que se creen puedan estar debajo de los escombros y por ahora continúa la búsqueda para dar con ellas lo antes posible. Ante este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación por lesiones involuntarias y para esclarecer los hechos de esta inmensa tragedia. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Pasamos a Chile, en donde falleció el chofer del poeta Pablo Neruda. Este era el único testigo que aseguraba que el Premio Nobel de Literatura no había muerto por causas naturales, sino por envenenamiento. E hizo abrir una investigación que lleva más de 13 años para esclarecer la muerte del poeta. Manuel Araya Osorio, de 77 años, falleció debido a un accidente cerebrovascular. Descanse en paz. Una pequeña pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Muertos, heridos y vehículos en llamas. El terrible saldo de un accidente masivo. En una ciudad mexicana. Y ya inició la identificación de cadáveres en una cárcel de mujeres. Regresamos con imágenes y detalles. Un impresionante choque múltiple en una carretera de Guadalajara, en el estado de Jalisco, deja un saldo mortal. Nuestra corresponsal en esa ciudad, Marta Gutiérrez, nos tiene detalles de lo que ha ocurrido. Así, entre llamas, terminaron la mayoría de los 16 vehículos que colisionaron en la autopista Zapotlanejo-Lajos de Moreno, en el estado de Jalisco. Este ya, el servicio médico de urgencias, se hizo cargo de la clasificación de la gravedad de cada una de las personas, y conforme vayan evolucionando, irán determinando su condición de salud. El percance provocó que decenas de unidades de emergencia se trasladaran al punto para rescatar a conductores y tripulantes de cuatro tráileres, seis camionetas, cuatro compactos, un camión de volteo, además de uno de traslado de valores, mientras bomberos y elementos de protección civil de Jalisco, trabajaron por varias horas para extinguir el fuego que consumió la mayoría de las unidades. Podemos contabilizar en forma preliminar cinco fallecidos. Esto todavía en condiciones de seguir realizando revisiones en el interior de los vehículos, tanto calcinados como oprimidos o afectados por la colisión, y por ahí determinar la cantidad real de la pérdida de vidas. Los elementos de bomberos y protección civil realizan labores de enfriamiento de los restos de automotores para descartar más víctimas mortales. Hasta el momento se desconoce la causa del percance que involucró a 16 vehículos. La persona que falleció fue identificada como Luz Sagrario González, quien es actual funcionaria del gobierno federal en el sector salud y laboraba aquí en Jalisco. Desde la autopista Zapotlenejo, Lagos de Moreno, Elsa Marta Gutiérrez, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Honduras, donde el número de muertes en la cárcel de mujeres se elevó a 46. Los familiares piden respuestas y justicia, ya que las autoridades no han dado un listado de las víctimas de esta tragedia. Ante el reclamo de los familiares, las autoridades piden paciencia, ya que las tareas de identificación de los cuerpos se han vuelto muy complicadas debido a que muchos cuerpos terminaron prácticamente calcinados. Una última pausa, regresamos con más a Sierra Dice. Un oso gigante buscaba alimento y terminó con un muy rico almuerzo. Detalles e imágenes al regresar. En la ciudad de Sanapi, en New Hampshire, un gran oso negro se comió el almuerzo de un trabajador de una empresa instaladora de vidrios. Vean las imágenes. Vaya sorpresa que se llevaron un par de trabajadores cuando encontraron el asiento del copiloto a este enorme y muy hambriento oso negro que solo buscaba un buen almuerzo. Ante el asombro, los trabajadores no tuvieron más remedio que esperar a que el hambriento oso terminara su comida y abandonara el vehículo. Bueno, no tuvimos más del oso. Gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.